Sergio Mayer Mori regresó de Estados Unidos luego de permanecer en un colegio militar para disciplinarlo como desearon sus padres Sergio Mayer y Bárbara Mori. Muy fuerte, pero pues ya aquí, estar solo, más que nada. Y pues las friegas que te ponen, ¿no? Levantarte muy temprano, este, no sé, mucho ejercicio, muchas actividades en todo el día, muy difícil. Llegué rapado y todo, me creció el pelo y hace como tres, cuatro días me corté otra vez. Pues diferente, ¿no? No me gusta estar igual que los demás. El joven se siente más maduro. Antes entraba a mi cuarto cuando me quitaba la chamarra y la aventaba a mi cama, ¿no? Por ejemplo, ahora voy y la cuelgo, no sé ni por qué, la verdad. Digo, ¿por qué la colgué? Se me hace hasta raro. Pero, ¿dejó un amor en Estados Unidos? Ojalá, pero es Missouri. Aparte, puro hombre en la academia, entonces está un poco difícil dejar un amor por allá. El joven sigue con su inquietud musical. Claro, claro, estoy tocando la guitarra, el piano, clases de vocalización, muy bien, muy bien, increíble. Sergio fue acompañado de Isabela Camil, pareja de su papá, Sergio Mayer. No hay etiquetas en mi casa, este, por supuesto su mami está igual muy presente y no quiero ocupar el lugar de ella jamás, este, pero sí soy una adición y otra persona más en el mundo que lo ama y soy su amiga.